Como negando mi forma de ser Para que me mire y pienso que podría ser Tantas cicatrices no se ven pero si están Son muchas cosas que tendríamos que hablar Sabes Sabes jamás para contar Dame esa droga de la gente decente Sabes jamás para contar No podría estar mejor que hoy Dejemos nuestras ropas acá Hice tantas cosas que ahora se me devuelven No abriré los ojos y así sigo soñando Las personas no cambian, no cambian Vivir solo es morir lentamente Yo no seré mejor, tú mejor Vivir solo es morir lentamente Vivir solo es morir lentamente Vivir solo es morir lentamente ¡Gracias!